Apreciados compañeros de las fuerzas y del Ministerio de Defensa, este 2016 que termina es el año del inicio de un nuevo país en paz, más tranquilo, más tranquilo para todos los colombianos, 49 millones de ciudadanos, pero también más tranquilos para nosotros, para ustedes, los soldados y policías de Colombia y para sus familias. Por eso me es muy grato en este nuevo horizonte de tranquilidad desearles Feliz Navidad y que el año 2017 nos traiga muchas felicidades y más paz. Nuestro compromiso de seguir dando seguridad a Colombia se mantiene y el año entrante será ese compromiso aún mayor. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!